no pero no lo vayan a no lo vayan a ver si abren las puertas que los perros entre porque después va a ser un montón de desastres porque no si es que si hay que hay que llevarlo es que eso ya está demasiado pero este puede levantar este sí creo que se puede ponerle una cuña entonces después de todo si hubo viento quítate bobby no va a pasar hombre ese se siente el olor dolor de haya yoana usted que pasó sufriendo por dolor de muela el che le quería pasarse que no había visto quizá que pasa la norma lo que pasó la norma por arriba y después quizá pensó que no había nada y a pasar y va y quedó trabajo como tuna si ya está bueno si está tierno tierno o sea que estos pepinos y más o menos funcionaron pero 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 también sabe de huerto mirana este le digo cuando lo primero rompe y han estado aprendiendo con el agua estos días que no llovió de hecho cuando ayer ayer a tierra tierra pero pendiente de súper pendiente que haya tenido agua suficiente para lo que necesitaba está bonito una cuarta y esto que está tierno quizás más que iba bonito porque la mata se ve que iban con todo para arriba pero si mire cómo sabe la primera pero lástima que ese pepino era muy pequeño que habían sembrado este mismo era pero es que será muy pequeño pues si este ya está bueno ya no crece más de esta segunda es que sembraron de chiquitito es que hay dos clases pero es que hay uno un pepino que más galán el que sabe quién cosechaba un pepino largo era refinado con un pepino pero como así llegaba mire camaro así era chiquitito ah pero delgado pero aquí es hora de supermercado de los que venden pero yo no a ver pero si mire mire como como es esto de la lluvia cuando es así temporal acabamos de estar allá arriba y se miraba clarito todo miren ahora cómo está todo todo cerradito ya ni hay tomate pequeño ni flor tienes pero mire esto pues estos eran nuevos pepino no soy así que digamos no sé muy simple y no jamás como cuando estoy a dieta solo en el licuado el hecho porque no le siente sabor y a veces hasta con sal y limón me dicen no no me atrasa primero pues los serranos tenemos los demás que necesitamos pero con esto que pasó pues descuido porque todos estos se quedaron media es que todavía están tiernos porque están amarillo amarillo y debe ser verdecito el color para ver cómo no parecen serrano van dándose como que fueran de escuelas pero del serrano que vos me lo dices nacieron este seis palos y se me secaron cuatro tal vez la altura la tierra y luego del chile mexicano el chile es lo que va a llevar todo el hulo todo el hulo ah vino entonces ah ok ya están maduros pey probalo pero y los tomados no pican no, probalo no, si yo de mañana no puedo comer mucho chile por las agruras no, no pican no, no tienes ahora serrano no, yo hago chile de palo no, está bien rico para comer con sopa de frijoles está rico ajá, como, pero sí, como, está tierno todavía tiene sabor a tierno está tierno está tierno sí es serrano es serrano está bueno chile de la mañana, ¿qué es chile? el chile de la mañana cada día ¿cómo no vas a ver ella? sí vaya, entonces pero esta es plaga don pey esta es plaga todo eso lo está matando lo está matando pero es que a lo mejor lo dejan que mucho mucho que la plaga mucho prolifere ya de cuando le vienen a echar ya se acaban los palitos vaya, mira el chugar así como están estos chiles se cortan mira, papá no vengas a cortar todos los rojitos sí, porque mire si va a cortar los rojitos no los va a dar todos rojitos ah, crees que aquel día le dije yo anda a cortar chiltépele para tener aquí y lleva nomás como unos 20 rojitos ay, papá le dije yo si esos palos esos palos están llenos de chile mira cuánto chile chiltépele para estar comiendo rico allá con una tijerita voy a sacar semilla para no perder antes de venir con una tijera mira, pam, pam, pam y un solo es que no superes así lo venden así es que así así grave en los superos si para darle a los dos chiles que le di a Pay de una bandeja saqué los dos los únicos dos que iban rojitos de ahí todos van así y estos me nacieron me nacieron ocho palos quiero seis palos y aquí seis rojos uno, dos, tres, cuatro siete pero si hay bastante chile y todo este va a desperdiciar y no lo llevan así verdecito mira cómo se le cae hasta Chepito eso chepito se llama chepito se llama ve si bañalo todos nacidos pero es que mire cómo hasta plaga también le ha caído mira cuánto chile veía aún así no hay ni chile en la sede ni para un curtido así como el curtido que mandó ayer ayer con un chilito de esto qué pena qué pena que no haya chile que comer hay habiendo aquí porque mire si es que si es que eso es lo malo y ese está más que bueno para cortarlo no lo ha cortado todo igual igual esto 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 serrano esto es este habanero así están bueno ya para cortarlo no tienen que estar no tienen que estar rojo rojo ya maduro que va maduro lo que hacen ya empezaron a machistar chile chile que a la peña no de esto de dulce de dulce cada vez que llegamos aquí la vez y se emociona más y más y más y más el pan no le gustó ya cortó ya cortó nunca pierdan que nunca pierdan esta semilla por favor señora berenjena señor yo berenjena no he visto la hicieran asadita o le hicieran hacia la parrilla asco malo a la parrilla salteada también puede hacer no nada de eso saltan las envolvía en papel aluminio y las ponía así al juego al horno también porque ellas están a la pena porque ellas están tiernitas oh my god un baby va a decir mire este palo les digo que no dejan echar y echar así que estos llegan grandes ah entonces no es que llegan como el tomate y han dejado para semillas yo traje más traje como seis palos allá los había sembrado el surquito y el sugar me los mueve para acá no porque si había más pero voy a conseguir más en la casa de la berenjena y donde conseguiste la 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 los palos berenjena o tiene palitos es que como ella ella tiene un puerto para que hay una inscripción a tu hermana a tu hermana le dan la semilla prácticamente ella se la regalan semilla abono pero es que lo que viene en fregón casi no nace no sé la verdad pero es que eso eso que vienen que vienen en bolsa así que esa yo notaba que prácticamente no nace eso y supuestamente viene preparada para eso para que para que germine bien y para que nazca bien uno la compra pero realmente no sabe cuántos años tiene que estar en el jabón hasta años puede tener esta bien y aquí este es un palo ¿un palo de qué? de tomate un palo de sandía imagínese cómo se vería este ves si dos tomates y una berenjena pues dos palos de tomate tomate aquí tomate allá y la berenjena ay Dios cuando te van yo ya vengo ¿por qué no vas a ver eso? cuando hablaste de berenjena ¿quién no vas a ver? pues sí pero es que no en ese ¿cómo se vería para vos dos tomates y una berenjena y medio? sería como una ensalada muy deliciosa no porque la berenjena no va a ensalada no pero si él quiere es que mirame si eso ves y eso como que te dieron a escoger ¿qué escogerías vos? ¿dos tomates o una berenjena? una berenjena vaya o sea yo los dos tomates yo los dos tomates definitivamente no me gusta a mí la berenjena no es de mi agrado tampoco a mí también o sea sí la puedo comer pero ¿sabes dónde la como yo? a veces la pruebo en Faisca porque la tiene así salteadita yo ni la he probado ¿sabes qué? salteada es que la la ponen un poquito de aceite de oliva a un sartén y empezás como como a medio sofreírla saltearla porque eso es como o sea cuando uno pone asado cualquier cosa o a saltear o sea brota un poquito de agua entonces la hace es como es como más suave nada ¿sabes qué?